RAD DEL PATIO R.D. MGP The Soul Productions El Arby Maleconcito City Bloque 30 Tú no sabes quién te habla El maloco de mí Tenemos los lápidos en cara El miedo se le ve en la cara Nadie le cogemos pena, bregamos como la mara Antes yo quitaba mongol montado en una guajara La fría me dio el huelte pa' que se dego añangara Pata como yo estoy, te falta pila de cuchara Tú no cabes en esta liga, las taquillas son muy caras Si te pasa la maldita vida tuya, que te acara Lo que me dan ganes, déjala y fijártela en la cara Coge los batons y tú no aguantas el calentón Y macho un bobo pa' plantajes con este toron tontón Si tú no eres de enano, venga aparentando Quiero un tiguerón, que aquí te fijan y te meten Adentro de un botellón de viverón Quiero saber que tienes, te raperos hondes Que les tiros se quedan callados y nunca me responden Me ven y hasta se enconden, ellos siempre están atentos Lo atacó y me pusí en una orden de alejamiento Tienen que hablar con el alma y si se habla del movimiento Ustedes hay que meterlo en una funda del ayuntamiento Todo el mundo está claro, canto lo que represento Y si se acaban las palabras pa' rimar, pues me lo invento Yo te tengo con dolores, yo soy tu mayor tormento Así como me ven y pues tú ahí me latas con quimiento Como yo no hay unos rappers, como ellos son pocos Y dile al que me está tirando que yo no raspeo con los Y que fuese a cobaltarte y dije quiero un tiguerón Es que un bobo pa' plantajes con este toron tontón Ellos son de calle, yo de un verdadero callejón Es que un bobo pa' plantajes con este toron tontón Pero no tiran pa'lante, pues eres todo coco que tengo guindando A los palomos les damos con un machete lleno de mojo Que maldito disparate, eso que tiró punto rojo Con el rojo te declaro que me pasé Si tú no hayas que hacer, te voy a regalar una máquina de coser Químico no quiso responder Porque él sabe donde dice peligro, su mierda él no se va a comer Y me trajo, dice el de la violadera de conejo Que si yo le doy botella como un pago vanivejo El diablo no sabe por diablo, sabe más por viejo Ustedes valen menos que un brugal de los traviejos Los reflejos te fallan, es un botellazo te acotejo Y antes de salir a la calle, mejor mírate al espejo Ustedes los que se han vuelto una valse basurita Nosotros ripiando faca y ustedes capeando oncita El efecto de la grama es que nos tiene de risita Todo el mundo ahora quiere sonar con el malocorita Y que puede cobaltarte y de que quiero un tiguerón Es que un bobo va a plantarse con este toron-ton-ton Ellos son de calle, yo de un verdadero callejón Es que un bobo va a plantarse con este toron-ton-ton Entonces coge lo batón, coge lo batón, coge lo batón Si tú no cuantas el calentón, coge lo batón, coge lo batón Y más que un bobo va a plantarse con este toron-ton-ton La queomusical.com Ra del patio RD Maestro Casey, suena una batería No, 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 ese toyo no Una batería Pómele una voz mía de fondo Ahora añádemele un par de repiques Pómele una voz angelical Ahora pómele una entrada de película Ahora no me le hagan maná El hombre de la violadera de conejo Esa gente no se merece maná de ahí Dale, dale Maestro Casey Vamos a matar a esa gente Entonces ustedes fuman hierba Vamos a matar a esa gente Felicidades Y adivina qué Yo te estaba esperando en la bajá Yo sabía que tarde o temprano Tú lo ibas a marcar Tú eres inteligente Ya tú sabes lo que va a pasar Dragon Soul Vamos allá Entonces ustedes pican gente Y lo meten en botellones Son sicarios Limpian pa' que hay solo más Toron-tontones El cartel de los sapos Los trentajinos Y Pablo Cobal Bombardeo o asesinato Una sicariedad total Entonces para hacer un rap Hay que hablar de gatillero Que los kilos Que los capos Que el barrio Y los pandilleros Si así Tony Montana Fuera el mejor de los raperos Alpachino su doble boy Tupá fuera un mensajero Ustedes lo que parecen Un grupo de atracadores De cuiditas O el apatio Ladrones De rompedores Roba bombas Comiabese Viciosos Viola menores Afeminados Bisexuales Decoradores De interiores Vividores Culos sucios Aquerosos Chapeadores Amadores Rata de alcantarillas Ruedores A Villamarlo Bien par de semáforos Vendiendo flores Salteadores Estos son hembres Y se la dan en malhechores Yo dudo que aquí hay un rapero Que me mejore En esta vuelta no es jugando Traje a los detripadores Los diez conejos sagrados Esos si son abusadores Y vinieron con siete Tupacabra francotiradores Por palomos Te salen tus mandarriazos Y por canes malocoritas Como diez galletas Y quince cocotazos Dos taiz rapa Amarrate los pies los brazos Y después buscad los cocos De los grandes Y date pila de cocazos Hiciste tu mayor esfuerzo Se vio lo intentaste No es por nada Pero hasta a mi me gustó Como tu cantaste ¿Tú lo que quieres sonar? Por la solución es matarte Pa' que los lambones digan El más duro era mandraque Así si de una vez Vas a sonar sin pagar payola Y te pautarán de gratis Por todas las emisoras Y saldrán todos los medios De comunicación La oportunidad de tu vida No lo pienses coño Mátate maricón Si miramos bien al pote Su color y su estatura Un travesti sin cabello Largo, flaco y sin cintura Un pincel en el ombligo Y se vería maravilloso Una bajimama Y unos zapatos de piel de oso Sin freno a los hombres Sale a hacerle triple a domicilio Y que cualquiera y si tiene un globo A los palaos más ambasilios Como ese hipoco Ese tipo si es feo Y ese peinado que tiene la cabeza Lo que parece un paquete de fideos Hay el fote ¿Qué te digo del fote? ¿Tú te acuerdas de Aladino? No El genio de la lámpara El grandote Vaquéale la cara Igualito hasta los ojotes El mismo caco rapajo La misma barba y los bigotes Tú es que rimas de trofa De una vez quieres tirarme Aquí hay niema para todos Quien quiera que venga y mames Me metí ya estoy adentro Y vas un bobo pa' sacarme Música pa' gente inteligente Y también pa' loñable La pero trascendental Único y original Como yo no ha visto otro Ni lo habrá entiende carnal Antes de tratar cambiarme Siéntate y ponte a pensar Si eres más que suficiente Y tienes calidad moral Tú me sales Y di que pa' atracarme Repentinamente Con esas cotillas afuera Te doy todo sin darles mente Necesitas una proteína Pero urgentemente Porque ya tú no estás flaco Tú estás casi transparente Más claro no canta un gallo El alma entero ya está muerto Después de esta van a ser Como un mojón en el desierto Que nadie lo pisa Nadie le hiere Nadie lo ve Porque el mismo que lo cago Al otro día murió de sed Tengo tantas letras Que compré un cuaderno imaginario Por olvidarme de las hojas Porque siempre escribo a diario En esto del rato El único que a mí puede ganarme Soy yo mismo Y pa' eso obligado Tienen que clonarme Demasiada versatilidad Pa' tanta mente corta Le digan a fusionar Con calle 3 y yo en travolta Entiende que las cosas No van a cambiar compadre Tú naciste y morirás Siendo el mismo singa tu madre